El día de hoy vamos a hablar sobre la desigualdad y los magnates tecnológicos. Hay un tema que no podemos dejar de lado y es el relacionado con el incremento de la desigualdad económica. En estos momentos miles de negocios han sido obligados a bajar sus cortinas, ya sea por las bajas ventas o por las políticas de confinamiento de diversos países. No importa desde donde usted vea este video, en todos lados es el mismo escenario en mayor o menor medida. Hoteles, tiendas, cafeterías, restaurantes y todo tipo de pequeños negocios han sido también víctimas de este virus. La verdad es que mucha gente la está pasando muy mal en estos momentos. Y como se lo dije alguna vez en un video anterior, muchos de los empleos que se perdieron en los últimos meses ya no se van a volver a recuperar. La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene por arriba del 10%. Un escenario donde se vuelve complicado encontrar un empleo en caso de que uno sea despedido. El confinamiento y el virus han dividido a la sociedad en ganadores y perdedores. El sitio web TheWallStreetJournal.com titula La pandemia frustra la apuesta de América Latina por la prosperidad de la clase media. Se calcula que más de 2.700.000 empresas cerrarán en América Latina por culpa de este virus. Y este cierre de empresas, en su mayoría pequeñas, destruirá más de 8 millones y medio de puestos de trabajo en una de las regiones más desiguales de todo el planeta. En países como Argentina, Colombia y Perú, los pequeños negocios luchan por sobrevivir. Algo que es complicado porque nadie sabe a ciencia cierta cuándo se irá este virus. La pandemia se ha convertido en el gran disruptor de pequeñas y medianas empresas. También ha implicado la mayor transferencia de riqueza en toda la historia de la humanidad. Mientras millones de personas alrededor de todo el orbe se han quedado sin ingresos, unas cuantas megacorporaciones han sido las más beneficiadas. El sitio web businessinsider.com titula Los multimillonarios de Estados Unidos agregaron 282.000 millones de dólares a su riqueza total en tan solo 23 días. Es decir que mientras mucha gente la pasa realmente mal, solo unos cuantos ven incrementar de forma exponencial su riqueza. Este mismo sitio web businessinsider estima que la riqueza de estos multimillonarios ha aumentado en 637.000 millones de dólares en lo que va de la pandemia. Mire, cuando uno sale a la calle y se toma un jugo de naranja o va a una cafetería o pide una hamburguesa, estamos contribuyendo a la economía de muchas personas. Es decir, cada vez que salimos a la calle, que vamos al cine, al restaurante, a la playa, etc. Contribuimos al funcionamiento de muchos pequeños negocios que ni imaginamos. ¿Pero qué pasa cuando estamos encerrados? Pues solamente podemos contribuir a la economía de los dueños de las grandes tecnológicas. Imaginen que cada aplicación dentro de su celular es un negocio. Cada vez que abre una aplicación contribuye sin querer a la riqueza de un magnate tecnológico. Entonces el confinamiento genera que solo unos cuantos ganen miles de millones de dólares, mientras que una gran mayoría se queda sin ingresos. Jeff Bezos ha ganado más de 87.000 millones de dólares. Elon Musk de Tesla ha ganado 48.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, ha ganado más de 45.000 millones de dólares. Erick Yuan, fundador de Zoom, ganó 2.500 millones de dólares. Si revisamos el índice Nasdaq, vemos que las acciones de Zoom han subido 290% solo este año. Las de Tesla, 245%, Amazon un 70%, Apple un 52%, Microsoft un 35% y Facebook un 27%. Tesla hoy en día tiene un valor de mercado superior al de Walmart. Wall Street y los magnates tecnológicos parecen estar completamente desconectados de la realidad de la calle. Gran parte del dinero que crea todos los días la Reserva Federal se va directamente a los bolsillos de gente como Jeff Bezos. El sitio web de la revista Forbes titula Jeff Bezos se convierte en la primera persona en acumular una fortuna superior a los 200.000 millones de dólares. Mientras el desempleo bate nuevos récords y donde miles de familias no saben qué comerán el día de mañana, Jeff Bezos, dueño de Amazon, presume al mundo una fortuna superior a los 200.000 millones de dólares. Bill Gates, dueño de Microsoft, tiene una fortuna superior a los 114.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg supera ya los 100.000 millones de dólares. Entonces, sin que nos demos cuenta, estamos yendo a un mundo con cada vez más concentración de riqueza. Los ricos son cada vez más ricos y la clase media está siendo masacrada. Esto nos llevará a un mundo donde existan solo dos clases sociales. En la primera estarán los multimillonarios y en la segunda estaremos todos los demás. El sitio web del periódico El Confidencial de España titula El gran aviso del presidente de Cartier. Habrá envidias, odio y guerra de clases. Johan Rupert, multimillonario, dueño de la empresa de las joyas Cartier, asegura que lo que más le preocupa en estos momentos es la destrucción de la clase media. Asegura que empobrecer a la gente tarde o temprano les va a terminar pasando factura a los más ricos. Un mundo donde menos del 0,1% de la población se quede con todo es insostenible e injusto. El dueño de Cartier teme que en el futuro o en el presente la gente se la piense dos veces antes de adquirir artículos que revelen su nivel económico. En un mundo tan desigual, exhibir la riqueza se convierte en algo condenable. El sitio web de la revista Newsweek.com titula Manifestantes con guillotina afuera de la casa de Jeff Bezos exigen salarios más altos. Después de que se diera a conocer la magnitud de la riqueza de Jeff Bezos, la gente ha salido a protestar enfrente de su casa para exigirle una mejora salarial. Los manifestantes piden un salario mínimo de 30 dólares la hora en vez de los 15 que se reciben actualmente dentro de los almacenes de Amazon. La guillotina fue el símbolo de la revolución francesa y con ella la idea es demostrarle a los más ricos que la clase media no está dispuesta a permitir su empobrecimiento sin dar la última de las batallas. El sitio web usveteranmagazine.com titula Amazon anuncia un plan para entrenar y capacitar a 25 mil veteranos. El dueño de Amazon ha decidido tomar sus precauciones ante lo que ya se ve venir. Una vez que exista una cura para el virus, la gente saldrá a las calles en masa como no lo habíamos visto en décadas. Y las personas que lo han perdido todo se lanzarán contra magnates como Jeff Bezos. Por esta razón Amazon ha decidido contratar a cada vez más veteranos de guerra. La idea es tener personal capacitado en tácticas militares para garantizar el funcionamiento de la compañía en caso de que aparezcan disturbios sociales por doquier. En conclusión, la desigualdad económica es realmente nuestro verdadero enemigo. La avaricia de las élites tecnológicas y de Wall Street ha demostrado no tener límites. ¿Qué tan sano es saber que la fortuna de un solo hombre es superior a la de millones de personas en conjunto? Hay que recordar que en el Monopoly cuando alguien se queda con todo, el juego se acaba. Y si no queremos que este juego se acabe, vamos a tener que encontrar la forma de limitar por lo menos la desigualdad. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado. ¡Gracias!